Temón A mí la de toda esta canción sí me gusta, güey Pero le tengo como que Un concepto bien Bien así, bien poco higiénico Amago de Oz, güey, porque una vez El Herbie, ya conté esta historia una vez en Mixer Pero pues como en Mixer no veía Mucha gente, no importa, lo voy a volver a contar, güey Tenía tiempo que no veía al Herbie y de repente El Herbie me dice, mamón Fui al pinche concierto de Mago de Oz Y estuvo bien vergas, güey, vino aquí a la feria Y estuvo bien vergas, la feria de Puebla Es una feria, güey, donde la entrada Vale 20 pesos, güey Y de que han venido artistas muy famosos Pero pues lógicamente Pues si se llena de acá, de la banda Es normal, güey, porque pues es una Entrada muy económica, por 20 pesos ver A tu artista favorito, yo también he visto, he ido a ver Artistas ahí, güey, pero sabes que va a ser un Ambiente pospesadón, entonces Este, hubo uno de Mago de Oz Y el Herbie fue, güey, y me dijo Güey, salí en el video oficial De la feria ahí, eh, y yo así No mames, Herbie, y dice, sí, güey Estuvo, y le digo, ¿qué tal estuvo? Y dice, güey, estuvo Bien culero, o sea, el concierto bien vergas Pero bien culero, güey, había unos Metaleros así sudados, todos, güey Con su playe, con su Eh, no, playe, ¿cuál playera? Con su pinche Eh, pelo largo, güey, bien sudado Y como agitaban la cabeza Me daban así en la cara y me caía todo El sudor así, en la cara, güey Y quedé bien bañado Pero no por mí, güey, sino del pelo de los Otros metaleros, y olía bien feo, güey Olía sudor, güey, y a mota, güey Y me dice, pero lo demás estuvo Bien vergas, güey Y en eso me dice, ay, salió en el video Ya me enseñé el video, el video Ha de seguir en internet, a ver si alguien lo encuentra, güey Es un video de la feria de Puebla de cuando vino Mago de Oz, y les voy a decir cómo van a identificar al Herbie, me dice, mira, güey, watch el video Y le digo, güey, no mames, ¿cómo te voy a identificar en un video Donde hay un vergo de personas? Me dice, no, güey Lo que pasa es que todos iban de negro Y yo iba de verde, güey Y la neta, en el video se ve como Hay un desmadre, güey, se están empujando Todos, güey, están todos bien apretados A la verga, güey, y se ve el pinche Herbie Digo, es como una toma desde arriba, güey Y se ve una persona de verde Que le están así empujando para todos lados A la verga, güey No sé cómo encontrar el video, pero en su momento me lo enseñó Si alguien lo llega a encontrar, ahí me avisa Me etiqueta, o no sé, güey Alguna mamada así, güey Y ahí andaba el Herbie flotando, y se ve una avalancha De gente bien pasada de verga, güey Pero en general, todos los conciertos de esa feria Digo, estaban muy chidos, porque eran artistas muy chidos Pero eran todos un desmadre Yo fui uno de Enjambre, que Enjambre es una banda Pues acá, bien indie, güey Bien pussy, así O sea, a mí me gustan mucho, pues soy muy fan Pero no es nada rudo, güey Es lo más indie así del mundo, güey Y en ese concierto Fui a varios, pero en el que fue en la Feria de Puebla, güey Había unas Unas como rejas Unas vallas que dividían La sección, digamos, de los ricos De la sección de los pobres, que es donde estaba yo Entonces, de repente Como que todos empiezan a decir ¡Hay que empujar! ¡Sí! Y pum, vale, güey Empiezan a empujar todos a lo bestia Tiran las vallas y así Se cruzan todos para adelante, güey Obvio, los güeyes de enfrente estaban espantados Porque ellos sí habían pagado un boleto más caro Y todos de verga Y se viene la raza Nomás, os digo, yo estaba entre todos los de atrás Pero nomás vimos la cara de espanto De todos los de enfrente De... ¡Se dejó caer la raza, güey! No, bien chido Pero la neta En el fondo sí Sí extraño mucho ese tipo de conciertos, güey Iban mis compas Se drogaban en el baño No, puro Puro cagadero, la verdad Pero sí se extrañan Ese tipo de De eventos masivos, güey A ver cuándo hay otro Pero uno así tierrosón, güey Yo me acuerdo que El primer concierto al que fui, güey Fue bien espantoso Porque Fue como Fui con mis amigos Y era un concierto De esos donde van muchas bandas Donde regalan boletos en la radio Era de Tecate, güey Pero la banda que iba a cerrar Era el Tri de México Y todo el concierto, güey Puros meados De esos que te caen meados Todo el tiempo en la cabeza Y pues mis compas Digamos que mis compas No es que fueran fresones Porque en realidad Nadie de nosotros somos fresones, güey O sea, pero Pero ellos eran como más Ñoños, güey Y yo ya sabía lo que iba Porque mis hermanos Ya me habían platicado De cómo eran esos conciertos Y así Yo ya sabía que iba a haber meados Y empujones Y mota y así Y mis compas Bien espantados a la verga Y pues sí Nos cayeron meados Pero varias veces, güey Te estoy hablando de Neta varias veces a la verga Meados Y mal olor, güey Una morra bien fea, güey Como bien pachequita O bien drogadita Se la andaba frotando A mi compa el Dani Así enfrente Y mi compa el Dani Todo espantado Y la morrito Olía bien feo, güey Olía sudor, güey No sé Bien incómodo Y mi compa el Dani Así de que verga Pues qué hago, güey Ni modo que la empuje, güey Si la empujo van a decir Que por qué la empujo, güey Que dice Mago de Uy, encontraron el video No, güey A ver Mago de Oz Feria de Puebla 2013 El Herbie sale en el minuto 12 2 con 12 A ver Y creo que sí es este video, güey Ahí anda, güey Ese es el pinche Herbie El de verde, güey El único pendejo Que va de verde, güey Qué pendejo El Herbie Ahí anda, güey Y luego Hay otras tomas Como vistas desde arriba Y también se ve Como lo andan empujando Allá la verga Ahí anda, güey Ahí anda de verde Mira, acá está el Herbie, güey Todos de negro acá Y el Herbie De verde Hijo de su puta madre Ah, la verga, güey Está bien chido, güey Le quedó Ah, le pegó al condón Mi compa el Herbie Y ahí andaba Dice que ahí andaba Hasta adelante, güey Está bien verde Ahí anda otra vez, güey Es que a cada rato Cada vez que pasa en la cámara Se ve, pues, porque obvio Es el güey de verde, güey Él nunca olvidó al Groove Street No, pinche Herbie Es bien loco, güey Me cae re bien el Herbie, güey Es que el Herbie es muy loco, güey Muy así de Voy a vivir esta experiencia Chingue su madre, güey Y de que el Herbie conoce Gitanos Drogadictos Dealers Y todos son sus compas Así El Herbie Se lleva con toda esa raza, güey De que te cambian Te cambian 100 varos de mota Por un tatuaje Y toda esa raza La conoce el Herbie, así De güeyes que te leen Las cartas de a gratis Y no sé, güey Si les compras mota O pendejadas de ese estilo El Herbie le sabe Un chingo a eso, güey Es bien aventado Y él es como de que Se va solo, güey Así de que el otro día Dije, quiero ir a un antro Y que me voy solo Y que me pongo bien pedo Y le empiezo a hablar a todos Así No sé, es un desmadre Es muy extrovertido Me cae muy bien Es muy alternativo, yeah Hace trueques Sí, sí, sí El bro se rige en trueques, güey Así como Si esto fuera el México antiguo Así anda mi carnal Echando trueques, güey No, y lo tatuaron No hace mucho Lo tatuaron Y creo que el tatuaje Fue de a trueque O de regalo de cumpleaños O una mamada así, güey Bien alternativa, güey